En este video vamos a ver castillos desnutridos, castillo 25 que se han subido de repente construido hasta el nivel alto y no suben poder nada más construir y construir y llegan a su límite entonces por ejemplo aquí tenemos una especie nueva de nub no de castillo 25 entonces este tipo de especies de 9 millones con castillos de 25 300k pues como ve vamos a ver en el informe pues no tiene nada de armadura anda en nutrición avanzada perritas demasiado pegándole duro ahí los huesos entonces es vietnamita que tiene 312 derrotas, lo agarran como granja entonces no sé qué está pensando este tipo, no recolecta, se fue directamente a gastar, es madre entonces aquí tenemos una especie, no sé cómo la puedo poner en los comentarios, una especie nueva invéntala ahí, qué especie le pondrías perrita, qué especie de animal y darle con tonto se va a pasar el video a ver si voy a contar otro bueno pues parece que es el reino aquí de que te subes poder, te subes castillo rápidamente y no tienes otra cosa que hacer entonces aquí encontramos otra especie de castillo 25 con 14 millones ese poder es para que lo fueran tenido tú deberías de tener un castillo más o menos 12, 13, 14 más o menos en este castillo es para que lo fueras tenido entonces hay muchas especies pues, muchas especies el SUU 14 millones en equipos de construcción e investigación 416 muertes y viene siendo portugués el güey ojalá no haya algún hispano que se suba así de rápido entonces tenemos varias especies, perritos investigan, no más construyen lo quieren llegar al límite, 155 derrotas se fijan, casi todos son muy perdedores entonces este recoleta, este si recoleta un poco entonces ponganme ahí en los comentarios qué especie sería este SUU un poquito más de poder que el otro entonces vamos a postar el video y seguimos con otro bueno pues contrato una especie por aquí, le andaba dando duro ahí guerra negra 2, LK43 vamos a ver que tiene un equipo de medio raro, bajo de 3K de quimo y nutrido entonces estamos encontrando nuevas especies, perritas, nuevas especies de novatos últimamente pues yo pensé que ya se habían acabado las especies peligro de extinción, perdón y están volviendo pues estamos encontrando nuevas así que 15 millones, castillo 25 vamos a buscar otro a ver si encontramos la nueva especie ve cómo le ponemos le vamos a poner un nombre bien bonito entonces vamos a seguir dando perros bueno pues contra otra especie aquí no mon culo equipo de construcción en radio escarlata 12 millones, castillo 25 uuuh, raza, raza muchas especies en peligro de extinción así que está pasando aquí voy a ponerle mon culo si saben busquen en youtube que es un mon culo y van a encontrar y vamos para que chequen, para que chequen una especie esta entonces vamos a hacer video y le seguimos bueno pues contra otra especie mientras andaba dando vueltas aquí en el en el reino 26K de muertes en equipo de investigación estafador construcción pues muchas especies perrito que es esta especie viene siendo no sé, arabe algo así entonces una especie de nueva escorpión creo que podríamos poner es una arabe o sea ponemos en los comentarios perrito como lo pondría este de 14 millones especie arábica o algo así entonces vamos a pausa el video y le seguimos a ver si encontramos otra bueno pues encontré una especie de 13 13 millones equipo de construcción 137K pues que viene siendo esta especie viene siendo pues también del otro entonces tenemos dos arabes no sé si sea arabe vamos a traducirle aquí a ver a tala indés tala donde me equivoco entonces lo otro a tala indés entre los tailandeses le gusta subir muy rápido de castigo como los comentarios perrito que opina la raza esta 13 millones más bajo pues 9 millones vamos a ver si encuentro otro más bajo más o menos de este poder bueno pues encontré una especie perrito busque busque por los matorrales por la hierba entonces encontré esta especie de no sé que sea a ver vamos a ver de MSH número sabe que código sabe que nivel 57 castillo 25 343 derrota una granja entonces chino una especie de chino entonces como le pondríamos perrita ponemos los comentarios 12 millones poquitas muertes 240 mil entonces es mucho con tres especies nuevas pues de castillo 25 con bajo poder entonces vamos a seguirle ver si encontramos algo si hay en tu reino dime cuántos encontrarías tú o en todas partes hay muchas muchas especies nuevas de nupo entonces vamos a seguirle a ver si encuentro otro más bajo que este 12 millones o entre ese poder y le seguimos dando bueno pues con otra especie por aquí lesión de titanes va desde el retro 14 millones de muertes de muertes bueno recita pues no puede encontrar más bajos nomás de 9 millones pero aquí está nueva especie de vato retro que viene siendo español el hispano el hispano un hispanito también los hispanos pues le andan dando uro ahí al desmadre entonces es bastante en un hispano ahora bate retro darle uro ahí loco y pausar a ver si encuentro otro perrito bueno perrito encontré si si esta especie en extinción perritos 12 millones equipo de investigación andan duro ahí de perdida debería de llevar unas 10 millones más o menos y 936k entonces andan duro pincia de especies están saliendo perritos están saliendo muchas entonces vamos a por sabes y sale otra encontré este que se llama gucci t 13 millones 63 de de muertes también una especie rara perrito está haciendo oro que viene siendo chino entonces la mayoría de chinos pues son especies raras de noob ya que se suben el castillo muy rápido entonces 13 millones a veces esta bien bien pero un poquito más de poder ya que te agarran de granjo muchas veces lo hacen para hacer muchas tropas nada más que tratan de llegar a T4 T3 hacerse millones y así tienen buen poder ya que le meten mucha plata pero no les recomendaría que se subieran así ya que se iba mucha desnutrición y iban a agarrar la de granja por mucho tiempo menos que le metieran mucho dinero y y hicieron un montón de tropas entonces vamos a ver si encuentro otro por ahí bueno pues encontré otro que se llama dolor pica yo que ahorita le vi que mandaba tropas y todo eso a esa colección entonces tiene equipo cazador construcción pocas muertes no está tan denutrido este como otros lord pica entonces hay diferentes tipos de especias raza y póngame qué especie le pondría a usted cada uno de estos castillos o para ponerle en los nuevos videos que hagamos buscando especies nuevas entonces podemos buscar todo tipo de especies con muchas aquí bajo con muchas aquí bajo con poco pocas muertes entonces voy a seguir buscando perros con control ahorita y a ver qué tiene ese huella a ver cómo anda de de poder y todo eso casi estos zetas son muy bajos voy a pausarlo y vamos a seguirle aquí con toda una especie de 14 millones un millón de muertes no está tan jodido como otros dioses de esparta vienen siendo español entonces también hay muchos españoles gente que se suben el castillito bajo poder y ya toman llorando porque los agarran de granja entonces tienen equipos de investigación construcción recolección joven la luz entonces perrito así más y buscando especies si ven poco poder con muchas muertes o muchas mucho poder o pocas muertes no vamos a ver cómo hacemos el video porque podría ser así poco poder y un montón de muertes o mucho poder y un poquito de muerte no que 100k que 200k vamos a estar buscando 100 no viditos así de la nueva especie espero que haya gustado el video deja tu like subete adiós adiós